Mientras llega el último participante. No, ahí está, ven. Ah, no, no era él, ¿no? No, ese no es. Es tremendo viejo hombre. Ya, llegó desde la playa de Trujillo. Ya, acá estamos, compadre. Primero vamos a aportar su nombre. ¿Cómo te llamas? Christopher. Cristo. Fer. Ah, Christopher. No, Cristo. Cristo Fer, ya. Ah, no, Christopher, Christopher. A ver, ¿cómo te llamas? Jimena. Jimena. Arlet. ¿Qué dijo ahí? Scarlett. No. Arlet. Arlet. Ay, esos nombres te parecen de allá del extranjero. Sí son, tú sabes, de la costa, no como tú. Yo tengo, compadre, yo tengo todos mis primos. Son Pedro, Juan, Pancho, Judas. Está acá el nombre. ¿Y tu nombre de ti? Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Todos los nombres de jugadores aquí. Ya, compadre. Ya, Xecha, vamos a empezar con el juego. Indícanos, ¿cómo van a participar los muchachitos? Ay, ve, me estoy olvidando. ¿Cuál es tu nombre? Sofía. 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 Muy bien, la Sofía. Ya, Xecha, indica, ¿de qué trata el juego? Ya, va a tratar, ustedes van a gritar, ¿ya? Van a decir, ah, eh, pero que lo hagan bien largo. Si quieres llora así, ah, pero bien largo, así, lo más que puedas. Vamos a premiar al que más largo lo hace. Van a decir, ah, pero así llorando, ¿ya? El más largo. Vamos a arrancar. A la una, a las dos y a las tres. No, Xecha, no, no, muy fuerte. Muy fuerte, a ver, a ver. Mejor el que llora más feo, Xecha. Mejor el que llora más feo. El que llora más feo se va a llevar un premio, ¿ya? Ya, pero primero. Primer participante. A ver. Quienes que llora muy, así, el que llora más feo, vamos a premiar, ¿ya? ¿Tú no lloras? Sí, lloras. Oh, te vas a dejar ganar de las chinitas. Oh, ya, ya, desde chiquito, ya, te va a dominar una mujer. Dale, a ver. ¿Qué? Llora feo. ¡Mira! Está llorando, Xecha. Vale, vale, vale. Más o menos, más o menos, vamos a ver aquí. A ver, vamos a escuchar acá. ¡Ah! ¿Qué fue, Xecha? Con delicadeza. ¡Ah! No, Xecha, que desde chiquito suma aquí y gritan así, ¿ya? Mira, desde chiquito, mira, me están fingiendo, ¿ah? Así no lloran las mujeres. A ver, vamos a escuchar acá. Vas a llorar, ¿ya? Pero llora así, como te pega tu mamá, ¿ya? ¿Ah? ¿Qué? ¿Tú lloras calladito nomás ahí? Calladito nomás llorar, Xecha. Calladito llora, ¿ya ves? Aquí lo tengo confianza, Xecha. Aquí lo tengo confianza. Suelta todo lo que tienes en la barriga. Suelta, suelta. No, hijo, no puguis, llora. Parece una sirena en ambulancia. No, le han dicho que... Acá, acá lo va a ganar. A ver, ¿tú cómo lloras? Por la boca, dice. Ay, compadre. Mejor, si no quieren ver triste, mejor alegres. A ver, que se ríen. Que te ríen. Que se ríen, mejor, a ver. Ya, ya, vamos a ver. Que se ríen, mejor, a ver. Uno, dos y tres. Ois, parece tu caballo o tu burra, creo. A ver, acá. Tres, dos, uno. Está llorada, Xecha. Yo no. Está reída, perdón. A ver, ¿tú cómo te ríes? También se rí calladito. Se rí en silencio. Esta chernita es llora y se rí calladito. A ver, ¿tú cómo te ríes? Ja, 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 ja. Tu risa me da risa. Y tú, ¿cómo te ríes, a ver? Con la boca también dice. Bueno, vamos a ver quién ganó, Xecha. Ya. A ver, ¿saben bailar guay no o no? ¿Sí? A ver. Y justo hay parejitas. Parejitas, mira. Tú vas a bailar conmigo, ¿ya? ¿Tú con quién quieres bailar? ¿Con ella o con ella? ¿Con él? No, ¿con ella o con él? Ah, con ella, con ella. Con él, dice. Ya, y tú bailas con él, ¿ya? Ya. A ver, un guaynito. Vamos a ver qué tal. A ver, a ver, a ver si la música cajamarquina corre también enfocada por Trujillo. En parejitas, en parejitas. Ya, primero. Los dos juntos. Las dos parejas juntos. A ver, a ver, ¿qué tal lo hacen? Suéltelo, maestro. Sí. ¡Ay, ay, ay! Los cajamarquinos más triunfadores. En los corazones y en los pueblos. Los ángeles de bandas, por fin. Los ángeles de bandas, por fin. Los ángeles de bandas, por fin. Te vas a dejar vos ahí. Dale, dale, dale. Échalo a hombro, muchachos. Échalo a hombro. Échalo a hombro. Échalo. Échalo. ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! En la sombra del Campolín En la sombra del Campolín Una carta yo escribí Una carta yo escribí Acaba de elegir la gente Ya, la gente va a elegir No, pero me han ganado ellos Ya, dale, Secha Ven para acá, compadre, no tengas miedo Primero ustedes, después nosotros Ya, mira Van a hacer una bolita bien fuerte, hombres y mujeres Para ver que la parejita de acá de Shechita ha ganado A la una, a las dos Y a las tres No, 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 no pasa nada Y su primo hermano Puro sus primos nomás están gritando Sí, sí, ahorita vamos con la segunda parejita A ver, vamos a ver A ver, una bulla para acá, para esta parejita A la una, a las dos y a las tres Uy, ahí hay compadre Una vez más Una vez más Una vez más Una bolita acá para la parejita Ya, uno, dos y tres Una bolita para esta parejita Y a B, una bulla para esta parejita No, la del centro, la del centro ganado Ya Listo compadrito, dale su premio Y ahora sí, invita Yo le doy su premio, invita Sí, sí, ahora sí Es turno, ya pasaron los niños Ahora de los grandes Invita Shechia, invita Una chica y un chico Ahí Ya, sube Sube, sube nomás Sube como subías Como subías encima de él ¿Ya no te acuerdas? A ver, y un chico Un alentado A ver, un cholo Ese de cadena Dile que suba Parece ¿No? ¿Cómo para que lo digas A la Fanny bonita Eres bueno? A la comadre Para que le diga Ay, sus piernas De la comadre A ver, ahí está la chica Muy bien Lo aplaudimos Ahí viene Ay, Shechia Espero que se pare No, mentira No, no prometes Por favor A ver, un chico Un caballero A ver ¿Sí? Apura nomás Apura Ahí viene Ahí viene Ahí viene Se parece Nicky Young Uy, ahí hay Nicky Young Ahí viene Shechia Ahí viene tu competencia No, no Parece el ñatero No, no Yo soy más trejo Sí, se nota Sí, sí Ahí, déjelo pasar Listo Ahí está Ahí está Que subo al escenario ¿Tu nombre, hija? Diana Diana ¿De acá de Trujillo? ¿De qué parte de Trujillo? ¿De dónde vienes? Del distrito de Usquil De Usquil, dice Usquil Acá está mi amigo Uy, mi amigo Acá ves Todo un galón Diré un galán Ay, ay, ay Compadre Mira Así con Con el cuerpazo que tienes Me imagino que te has conquistado Cuántas Trujillanas Más o menos Más o menos Ya, mira Vamos a ver Mira, acá está una trujemidad Lo vas a enamorar Usquil ¿Ya? Claro A ver, lo vas a hacer un poema Así ¿Ya? Pero Enséñanos De esos buenos De esos buenos poemas Imagínate que yo con Shechia Recién estamos saliendo del nido A ver, enséñanos Cómo se enamora A ver O cómo tú te declaraste por primera vez A la enamorada que tuviste O se regaló No, más o menos Ya Más o menos Ya, dice, mira Cuando él se enamoró por primera vez Dice que le dijo un poema Claro Vamos a ver qué poema fue Cuidado Cuidado lo haya dicho Vamos a ver Netflix Vamos al monte Seguramente dijo Ni tele tiende A ver, vamos a ver Para expirarme Para expirarme Para expirarme Dice Lo mira ya Se queda callado A ver Creo que Dios Dejó las puertas Del cielo abiertas Y abajo un angelito ¿Lo creemos? ¿Lo creemos o no? No, dice Vamos, de nuevo De nuevo, de nuevo Algo más Algo más Inspirador Como que convenza Claro Si no una coplita A ver si es que sabe Claro, pues Nada Nada Está dejando mal a los hombres A ver Las mujeres A ver Las mujeres Vamos a ver ¿A quién mandan? ¿Los hombres o las mujeres? No creo Vamos a ver Un silbito A los hombres Mira, para que vean Que lo mandan los hombres Uno, dos y tres ¿Y las mujeres? Hoy, compadre ¿Ya ves? No Creo que esta vez Mandan las mujeres Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo te has enamorado? ¿La pre... ¿Cómo, cómo? ¿No? Es virgen No ¿De verdad? Es así, dicen todas Dice que ha tenido enamorado Pero nunca se enamorado Así son las mujeres Mentirosas ¿No? ¿Todas mienten o no? Todas mienten Si no, pregúntale a Shecha Mejor no hay que hablar De esas cosas Ya, ya, compadre Ya, está bien Ya, compadrito Bueno Entonces, ¿tú nunca Nunca te has declarado Un hombre? ¿Nunca? Es la primera vez Si fuera la primera vez Que te declaras ¿Cómo lo harías? ¿Ah? No, sabe Dice ¿Cuántos años ¿Cuántos años tienes? Ya, está vieja ya 24 años Dice ¿Lo creemos? ¿Nunca te has enamorado? No, así no Bueno, Shecha No quiere ya, pues No, no, ya Bueno, nos despedimos Con ellas Con un bailecito Claro ¿Sí? Con un bailecito Nos despedimos A ver, bueno Si no sabe enamorar Al menos que sepa bailar Claro, claro Si no es con las palabras Es con el baile A ver, vamos a ver Los cajamarquinos Más triunfadores En los corazones Y en los pueblos Los alegres De Bancamorja ¡Ushá! En la sombra del Campulí En la sombra del Campulí Una carta yo escribí Una carta yo escribí Ya está, Shecha Ya está, Shecha Ya está, Shecha No, esto hay que llevarlo Para allá a Cajamarca Para darle unas clasecitas ¿Por qué? ¿O será que los zapatos Pesan mucho ahí? Es la máquina de guerra La máquina de guerra Y ese milagro, Shecha Que le has prestado Tus zapatillas Las blancas No, dijo Un fuerte aplauso Para esta parejita Arriesgada Muchas gracias Por subir acá Porque ahora viene la Fanny ¿Desde qué parte? ¿De qué parte? ¿De qué? ¿Del mismo Trujillo? ¿De mismo Trujillano? ¿Sabe bailar? Santiago de Chucos Santiago de Chucos Cachudo lo ha dicho Yo creo que lo ha dicho Cachudo Yo creo que Cachudo Sí, sí Así son todos Un aplauso fuerte para ellos ¿Es verdad? Cajamarquinos serían que ser Y por supuesto Siempre sacando una sonrisa Y ahora Yo quiero ver Donde están los varones solteros Levante la mano Los solteros como yo Solamente solteros arriba Porque ahora sí se viene ¿Dónde están los hinchas De la Fanny? Levante la mano arriba Levante la mano arriba Es el turno para la Fanny Ahí está Hermosa Soltera Los alegres de Bancamaya Rússia Rússia Parece que te has escaldado en el calor ¿Por ahí? ¿Mi escaldado no puede irme un poquito talco? Vete a hacer gato Cállate, ya no lo digas delante la gente Oye ¿Por qué he visto una gente de Julcán? ¿De Julcán? Sí, mape ¿Dónde están gritos, pues? Es mi tía, pues, ve Están han venido, ve Ese señorita de allá Quería llevarlo a Xexa delante Ah Sí ¿Y vos? ¿Qué yo qué? ¿Con quién estabas? Solo Allá Solo aquí estaba ¿Con quién ha estado el Héctor? Decláreme ¿Avedeme otra vez? ¿Qué? ¿Contigo? ¿Y cómo lo tiene? Vieja Uy Como si te conocieran, dice Yo no sé Yo no sé Yo no he dicho nada No seas gafa, pues Lamentablemente así es, pues ¿Qué vamos a hacer? Bueno, así diga lo que diga Al final y al cabo Siempre se queda por chiquito Como yo contigo ya nos divorciado Yo estoy soltera esta noche ¿Soltera? A ver, ¿cuántos solteros hay hoy día para mí? Pero, Silvín, pues, oigan Claro, ya estaré buscando un viejo Como anoche de gomachoco ¿O no? Cállate, pues Ya está viejito ya Yo quiero un joven Está viejito, ¿interesada eres? Porque tenía caso, nomás Si vos me has dicho que lo mire a él Con esa plata comis tú Pero cállate ¿Cómo que dirán que le he comprado el sombrero? Con la plata del viejito Pero no le exhibas Por vieja aquí delante de la gente Ay, calla Mirando para acá dice ¿Qué me ofrece su goya? Ah Es su papá del Xexa, mira Es su papá del Xexa Es su papá del Xexa Ahorita lo subimos al escenario Para que reconozca a su hijo ¿De dónde es? ¿De dónde es? Ay, Dios, santismo El hijo del Xexa lo ha sacado ¿De dónde es natural? No, ¿de dónde es natural? Yo te dije que eras de Gomachucu Te dije No, que digo que soy de la cosa Solo que se ha puesto Se ha puesto brackets Ya no aparecía Ya pues Alambre se estira los muelas Pero yo no he venido sola ¿Ah, no has venido sola? No Voy a hacer un llamado a mi hermana Arminda Ven acá, Pocay Hacer respetar a tu hombre ¿Dónde están los solteros? Levanten la mano arriba ¿Dónde están los hinchas? ¡De la Arminda! Ahí está la Arminda Todo ese pasito clásico Así baila la Arminda Eso Muy bien Fuerte los aplausos para ella Fuerte los aplausos ¿Dónde están los hinchas de la Arminda? Muy buenas noches Trujillo A ver un gritito Para ver si están activos positivos Pues a ver Un gritito Un solvidito Un sal Ay, baboso Ay, ay, ay ¿Qué? ¿Qué? Este muchacho es medio espantado Creo que soy hijo de Kiki Suero Oigan Pero ven más acá Pues no te vayas para atrás ¿Qué te ha pasado? Tú pareces cangrejo ¿Qué? ¿Qué te ha pasado? A mí nada ¿Y a ti? Es que estás con cara de No sé Medio espantado Que laia Serastaza ¿Y todavía hablas? ¿Qué, Pablo? Anoche no me dejaste dormir ¿Yo? Yo me dormí con vos Yo dormí con leñateros Que con él Es que dormío ¿Qué hora se dormí contigo? Está bien, mira Por culpa de esas palabritas Te voy a decir una copla Una copla cajamarquina Esto está loco Escúchale Para que se rían un rato Escúchale Escúchale Hoy lo encontré a mi viejo Oigan, ¿sabe qué? Esta criatura es la cuerda de la guitarra Mas no toca guitarra Ay, Armendita Ya, ya ¿Me sonríe a tu público? Ya, te voy, mira Pero sonríe, pues Ahí, ¿ves? Esos muelas, ¿lo vieron? Parece del coche cuando ponen alambre Y cuando sea, no, pues Igualito, igualito Está A ver, a ver Lanza, lanza Mira, lo voy a hacer una copla Pero cantando, pues, criatura No como ella, es que hablando Canta No, yo quiero hablarte Canta O vas a parecer gallo atorado, seguro Canta rápido Soy un gallito atorado, entonces Ya, por ahí, por ahí Ya Me dices que no me quieres Porque mi poncho está roto Mi poncho lo va a coser A ver, tú cóselo a tu poto Oye, está cosido Míralo si quieres, ¿sabes? No Por si acaso Vi un túnel Ya, ve yo Un túnel Ay, ay, ay Mira, Shechita No nos juguemos así Porque este destruyo Cholito ahí Mejor A ver Vamos a ver Y ahora yo lo voy a hacer cantando ¿Ya? Ay, como decía Así es Ya Ya ves Si es que salen mis gallos Me disculpan, ¿ya? Ya Vamos, dale, dale Ya 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 Yo olvido ¿Quién es ese perro negro? ¿Quién es ese perro negro? ¿Qué pasa por mi delante? ¿Qué pasa por mi delante? Ay, ay, ay Con sus costillas de alambre Con sus costillas de alambre Y su cara es muerto de hambre Y su cara es muerto de hambre Ya, dale, dale, dale ¿Ah, que así estamos? Pero cantando, pues Oiga, las coplas son alegres cantando Ahí está ¿Qué dicen ustedes? Esto nos representa Cajamarca Pero me acompaña con las palmas Con las palmitas Dale, dale Dale, dale, dale Cuando eras chiquitita Cuando eras chiquitita Te sentabas sobre un chupón Te sentabas sobre un chupón Ahora que estás grandecita Ahora que estás grandecita Te sentas sobre un condón Te sentas sobre un condón Eso no es Cajamarquino, señores Pero bueno, a su criterio será Por si acasito A ver, pues, a ver Mi marido está enojado Mi marido está enojado Pujando como la coche Pujando como la coche Solo por no haber llegado Solo por no haber llegado A dormir antes de anoche A dormir antes de anoche Uy, ay, ay Está bien, está bien, está bien Ya, pues, dale otra ¿Otra quieres? Claro, pues Escúcheme, es lo aprendido de memoria No sabe más, mire, escúcheme No, no, no es eso Ya, pues, dale, dale Sino que no me puedes sacar De mi cabeza Ay, ay, dale, dale Escúchame Pero dale O, 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 o Ayugas O ayugas Te voy a decir Ayugas Ayugas Ya, ya, mire Ayugas Ya, ya, mire Te lo voy a decir Tan solo por meterte Con un viejo te has metido Con un viejo ¿Ya? Y ahí Y te voy a dar una copla Porque te has metido con un viejo ¿Qué pel viejo está más rico que vos? Que puto, todo chupado Las palmitas Ay, ay, te digo algo ¿Qué? ¿Son piernas o son brazos? No sé, de mí son piernas, de ti ¿Piernas también? ¿Quieres ver? Ah, después bien que lo gozas Ah Ya, es que Ya, dale, dale Las palmitas, las palmitas Uno, dos ¿Ese lo aprendió de memoria? Miri, espere No, no, no Lo cagamos ya Me dices que ya te casas Me dices que ya te casas Con un viejo millonario Con un viejo millonario ¿De qué te sirve la plata? ¿De qué te sirve la plata? Si ya no canta su canario O sea, no canta su canario ¿Y el vos dirás que sí? A ver, hazlo silbar, cantar, quiero ver Hazlo cantar, breve ¿Ah? A ver, hazlo cantar, breve No, pero acá no fue ¿Saben qué? Es el oscurito, parece carbón Pues está asustado adentro Disculparán Ya, veo A ver El oro dentro del agua El oro dentro del agua Nunca pierde sus quilates Nunca pierde sus quilates Así no lo pierdo yo Así no lo pierdo yo Por un pobre disparate Por un pobre disparate Encima figurita Y miren, está parado de manos Acá la criatura Ya ¿Qué? Defiéndeme, defiéndeme A ver, a ver, vas una copla Piensan que ustedes no maten coplas Piensan, piensan Me vas a venir con el chiquito, el chiquito A ver, una copla, rápido, breve No, breve Chiquito, chiquito, chiquito Chiquito, chiquito Y acá vas con el chiquito Igualitas las hermanas como siempre ¿Qué bien? ¿Me quieres decir algo? Claro Te voy a decir una coplita Pero yo no cantando Porque me sale mucho gallo Sí, puedes Te dije que era virgen Ni siquiera lo creíste Al rato que lo metiste Ni siquiera lo rompiste No pasa nada ¿Saben por qué no lo rompí? Escuchen Me dijiste que eras virgen Y yo como un gafo te creí ¿Pero te acuerdas de esa noche que me diste? Con todo y piernas me hundí Ya me confundí con la comadria ¿Es para la comadria habrá sido? La comadria Estás viejo y acabado Ay, me olvidé Estás viejo y acabado No me busques, por favor Lo que tú me hacías antes Tu hermano lo hace mejor Ya no quiero ya Apúrate No, yo me voy ya No quiero con coplas Estás que dices la verdad Menos de coplas No, eso decir ¿Qué? Tu hermano Unicusita mejor tu hermano Que dos No, así no vieja Tú sabes que yo Que yo Que si yo estoy contigo Nada más es por una cosa ¿Por qué? Sí Por el chiquito estoy Y el día de hoy Chiquito, chiquito quiere Bueno, el día de hoy Bueno, también hemos venido A cantar la canción del chiquito Bueno Fannycita, vieja A ver el presentador Que nos presente Pues, como estistas Cantantes que somos Un aplauso para ellos Por favor Fuerte los aplausos Que se siente el cariño de Trujillo En los 14 años El gran Chitelo Y los huaychucos Y por supuesto Vamos a presentar ya Esa canción La canción se llama Por el No, más fuerte Más fuerte, más fuerte Por favor ¿Cómo se llama la canción? La canción se llama Por el Ahora sí Suelte maestro Aquí está Hola, hola, hola Bueno Dale vieja Disculpen los gallos Anoche me tomó Disculparán mi pororoco No canta mejor Me has engañado una vez Me has engañado mil veces Si yo regreso contigo No es por amor Sino Por el chiquito Con la vecina una vez Con la comadre mil veces Si yo regreso contigo No es por amor Sino Por el chiquito Otras me tratan mejor Su consentido yo soy Si yo regreso contigo No es por amor Sino Por el chiquito La vecina me gustó Sara en la plata me dio Si yo regreso contigo No es por amor Sino Por el chiquito Después que me ruegas por ahí Oye lo fregacia Con otro me voy a ir Ya no vuelvas a buscarme Lo que me pida le doy No por amor Sino Por el chiquito Con otro me voy a ir Con otro me voy a ir Y si te busco algún día No es por amor Sino Por el chiquito Por el chiquito Seguimos juntos Por el chiquito Hay que luchar En ese fruto de nuestro amor No lo podemos abandonar Muchas parejas Seguimos juntos Solo por hijos Y nada más No nos importa Hacernos mal Nuestros hijos Hay que aguantar Por el chiquito Seguimos juntos Por el chiquito Hay que luchar Él es el fruto De nuestro amor No lo podemos abandonar Muchas parejas Seguimos juntos Solo por hijos Y nada más No nos importa Hacernos mal Por nuestros hijos Hay que aguantar Música Como bueno Cajamarquinos Está ganando El Héctor y la Fanny Así Fuerte los aplausos Para el elenco El gafo Fuerte los aplausos Que tal personajes Que tal personajes Que tal personajes Y ahora Hay otra canción Que también ustedes saben Que se ha puesto muy de moda Y sobre todo Cuando las mujeres Son tóxicas Nosotros los varones Le decimos Que nuestra relación Está En peligro No hay más Como decimos Lo valor De nuestra relación Está en Peligro Claro Estamos creo Todos Han quedado Estupefactos Mira y ve Bueno Muchas gracias Esperamos haberlos divertido Un momento Muy agradecidos Con ustedes Y bueno Esperamos volver Muy pronto Visiten Cajamarca También Les esperan Los carnavales Esperemos también Con las personas Que van por ahí Encontrarnos Y muy agradecidos Con todos Muchísimas gracias Trujillo Muchas gracias Trujillo Espero haberles divertido Y alegrado Un momento Hasta otra oportunidad Con nosotros Bye bye Les espera Si es que van El carnaval De Cajamarca Y ahí nos vemos Con todos nosotros